Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. En primer lugar, Mendel cruzó dos líneas puras. Esta es la primera generación parental. Este primer cruce lo representaremos en un cuadro de puned. En la parte de arriba colocaremos los posibles gametos que pueda formar la flor de color violeta. En el lateral izquierdo colocaremos los posibles gametos que puede formar la flor de color blanco. Ahora realizaremos el cruce. Como se puede ver, todos los individuos de la primera generación filial tienen el mismo genotipo. ¿Y qué pasa con respecto al fenotipo? Tal y como se muestra en el cuadro, todos los individuos de la primera generación filial tienen idéntica apariencia externa. El carácter que se manifiesta en el fenotipo de los híbridos de la primera generación filial se conoce como dominante, frente al que no se manifiesta que sería el recesivo. Segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Mendel la dedujo tras los resultados que obtuvo después de la autofecundación de los individuos de la primera generación filial. En la parte de arriba y en la parte izquierda del cuadro de puned.net colocaremos los posibles gametos que puede formar la flor que se va a autofecundar. Ahora llevaremos a cabo el cruce. Examinando los genotipos obtenidos en la segunda generación filial, observamos que no todos son iguales. Uno de los individuos es homocigoto dominante, dos son heterocigotos y el último es homocigoto recesivo. En cuanto al fenotipo, vemos que el color blanco, que había desaparecido en la primera generación filial, vuelve a aparecer en la segunda. Esto quiere decir que los caracteres recesivos enmascarados en la generación F1 heterocigótica reaparecen en la segunda generación filial en una proporción 1 a 3 debido a que los miembros de la pareja lélica del heterocigoto se segregan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. Tercera ley de Mendel, ley de la combinación independiente. Una vez comprobado cómo se heredan los factores que determinan un solo carácter, Mendel estudió la herencia simultánea de dos caracteres diferentes. Para ello, cruzó una semilla amarilla y lisa con una semilla verde y rugosa y obtuvo una primera generación filial en la que todas las semillas presentaban el mismo genotipo y el mismo fenotipo tal y como predice la primera ley de Mendel. Para obtener la segunda generación filial, hizo que la primera se autofecundase. Considerado de forma independiente, cada carácter sigue presentándose en una proporción de 3 a 1, es decir, se cumple la segunda ley de Mendel. Por otro lado, en la segunda generación aparecen combinaciones de caracteres que no estaban presentes ni en la generación parental ni en la primera generación, lo que implica que los caracteres color y aspecto de la semilla se han transmitido de forma independiente.